Hola hermanos de México, yo quería desear a todos felicitaciones por los 30 años de trabajo que ustedes desenvuelven con la Mexibú. Es un trabajo hecho por toda la sociedad, por toda la economía de México, de América. El búfalo haciendo su papel social, económico en toda América. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Abrazo a todos hermanos de México.